A la derecha. Preción de niño, 1, 6, 3, bajando, sigue bajando. Bien, una polla de EPI. Me va a ganar a la nuera. Realmente detienes el tránsito. ¿Qué es la noticia de un gloom? Nomás tomate una selfie conmigo y ya te dejo dormir. ¿Basura o tesoro? ¿Basura o tesoro? ¿Qué es la noticia de un gloom? ¿Qué es la noticia de un gloom? ¿Qué es la noticia de un gloom? No, no, no.